Música Amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de sucesos. Desde Oneplus TV, este canal presenta a los mejores perfiles previo a las elecciones del 5 de febrero. Tenemos hoy como invitada a Rocío Serrano. Y Rocío Serrano es candidata por Sociedad Patriótica para la Alcaldía de Guayaquil. Ustedes la vieron en el debate de candidatos, muy sobria, muy pausada y muy inteligente al hablar. Hoy he querido tener aquí a Rocío, precisamente para preguntarle, Rocío, ¿qué anima a una comunicadora social de su prestigio y trayectoria para incursionar en la política? Bueno, primero, muchísimas gracias, doctor. Es un honor para mí estar a lado suyo con su gran trayectoria en el mundo de la educación y la comunicación. Bueno, pues precisamente el hecho de haber manejado, liderado desde hace muchos años ya una iniciativa que se llama Cadena de Favores, que se vio muy conocida en época de pandemia, porque yo salí a las calles cuando nadie quería salir, realmente no justamente al inicio de cuando estábamos en plena pandemia y sin estar en ningún partido político. Salí a las calles a repartir comida, víveres, sillas de ruedas y todo al principio fue con recursos propios. Luego comencé a subir a las redes sociales porque ya se me estaban acabando esos recursos, por supuesto, que era bastante gente a la que se empezó a ayudar y mucha gente solidaria, de buen corazón, amigos empresarios, me dijeron queremos colaborar, queremos ser parte de tu iniciativa Cadena de Favores. Yo no puedo, muchas veces me decían salir, pero si tú consigues un camión, vente que acá tengo, por decir, me pasó una empresa que tenía la producción de chifles maduritos en las bolsitas, ¿no? Y ellos decían, bueno, tenemos este producto que se nos va a madurar, se va a perder, ven, tengo hartísimo para que puedas tú regalar. Y así empezó, o sea, esa fue la primera empresa, como decir, confía en mí. Luego recuerdo con un alcalde de otro cantón que de corazón también, sin ningún interés, porque no pertenece, como le digo, a Guayaquil, me donó también cuatro camiones de barano de exportación y así se fueron sumando más personas. Luego me uní a la Comisión de Médicos Voluntarios del Ecuador y se comenzó a hacer lo que es telemedicina, entrega de medicamentos. Y bueno, pues me acuerdo que me entrevistaron varios noticieros, me preguntaba la gente, en esa época estábamos ya previos a las elecciones, en ese entonces asambleístas, me decían, niña, ¿ustedes alguna lista? Yo les decía, no. Y ahí también me di cuenta que muchas veces la gente va en época de publicidad electoral, en campaña y luego desaparece. Entonces eso fue algo que nació del corazón y es algo que Roberto, pues, vio justamente el Partido Social Patriótica en mí. Me comentaron cuando me llamaron que estaban buscando a alguien que no haya estado en política, una mujer que tenga sensibilidad, que tenga liderazgo, que haya también dado fuentes de empleo y que haya hecho algo por Guayaquil. Entonces habían visto las noticias, un poco mi trayectoria en la comunicación y bueno, pues fue lo que les llamó la atención. Al principio dudé porque ya me habían ofrecido en muchas ocasiones ingresar a política, política, pero tú sabes que a veces uno es un poco escéptica, igual que muchos televidentes, y los entiendo porque hay políticos que definitivamente nos han defraudado o que con muchos títulos y experiencia en manejo de recursos nos han fallado. Entonces yo era una de esas escépticas que no quería estar un poco mezclada, pero mi afán de realmente poder servir y poderlo hacer ya desde una plataforma mucho más grande, como lo es una alcaldía de Guayaquil, dije, bueno, ¿por qué no participar? Si más bien los buenos, los que tenemos de verdad buena intención, considero que tengo mis valores, mis principios que son inclaudicables desde mi niñez, debemos participar y debemos también ya no sentirnos impotentes, sino tomar cartas en el asunto y ponernos en acción. Entonces por eso estoy aquí en esa lucha, porque es una gran lucha, es como David contra Goliat, pero si no intentas nunca vas a saber qué pasa. Bueno, el tema es que la política es una ciencia y es un arte y de plano está creada desde la época de los griegos y antes de Cristo precisamente para servir a la gente. Es que así está concebido. Está concebido así. No estamos hablando de politiquería, de salir a regalar para conseguir votos, estamos hablando de hacer acción social desde el principio porque uno cree fundamentalmente que eso es lo correcto. Entonces Rocío Serrano nos está dando una lección de ese tipo de cosas. Ella ha trabajado toda su vida y ahora está de candidata por Sociedad Patriótica en las listas 3 para la Alcaldía de Guayaquil. Y la vimos en el debate. ¿Es esa Rocío capaz de poder cesudamente manejar una pregunta, controlar emociones, expresar su criterio con afabilidad, respetar a todos? ¿Esa misma Rocío Serrano la vamos a ver en la alcaldía? Totalmente. Yo siempre digo, soy como me ven, de verdad. Muchas veces sí he detectado, yo como comunicadora, que he entrevistado a mucha gente, que a veces es como un personaje, de verdad, y la persona no es realmente así, sino es como que adquieren un personaje para la pantalla, para el público, para el pueblo. Yo soy tal cual. Una mujer con carácter. Tengo un carácter fuerte, sí, pero también muy sensible a la vez, dependiendo, obviamente, la situación, ¿no? Pero sí soy una mujer que maneja mucho liderazgo en todos los sentidos, a nivel empresarial, a nivel comunitario. Vengo también hace muchos años, no solamente entregando becas a niñas y jóvenes de escasos recursos económicos en mi escuela de talentos, que es a lo que me dedico también, aparte de la comunicación, sino que también siempre he estado dando charlas a mujeres maltratadas. Fui una de las personas que, en su momento, sin dar nombres, por supuesto, porque no se trata de hacer creer mal a nadie, pero fui víctima de maltrato familiar, de maltrato físico, psicológico, por mucho tiempo, y eso, de alguna u otra manera, me motivó a luego ser portavoz a través de la comunicación y a través también de cursos, ¿no? Que a mí siempre me gustó estar aprendiendo. Yo, aparte de ser tecnóloga en comunicación para televisión, ventas, relaciones públicas, estoy sacando una licenciatura en marketing, estoy también por ingresar a estudiar la carrera de Derecho, pero además siempre he estado metida en talleres de motivación, soy coach en desarrollo personal, Boina Verde. Entonces, todo lo que he venido aprendiendo a lo largo de la vida, como vivencia y como aprendizaje ya didáctico, por decirlo de alguna manera, lo vengo también plasmando a través de esas charlas gratuitas a mujeres que han sido víctimas de maltrato. Muy bien, entonces, en la alcaldía de Rocío Serrano vamos a ver mucho la parte social. Totalmente. Dentro de lo social, Rocío propone promover un territorio inclusivo para el desarrollo de todos y todas las ciudadanas, dice su mensaje, ¿no? La letra. Promover un territorio inclusivo. Rocío, ¿no es inclusivo lo que tenemos? Bueno, falta mucho realmente. Yo te digo, converso con muchas personas que me dicen muchas veces que han querido participar en varias actividades o, sobre todo, también en querer ser parte de trabajar en la alcaldía como tal o tener algún contrato, pero por méritos, ¿no es verdad? Y lo que se especula, lo que se dice es que siempre son los mismos, el círculo de siempre, la misma argolla. Esto es medio delicado, pero es un secreto a voces, ¿no es verdad? Entonces, yo sí creo que debe ser por mérito. De hecho, mi familia tiene muy claro y sabe cómo yo me he venido manejando por muchos años y he dicho perfectamente que cuando yo obtenga, pues, alguna dignidad, si Dios lo permite y la ciudad lo permite, ya sea la alcaldía de Guayaquil o a futuro, si se da la oportunidad de seguir en la política cualquier otro rango público, yo tengo, y ellos tienen muy claro que mi trabajo es mi trabajo y yo lo primero que quiero hacer es dar buen ejemplo. Y buen ejemplo implica no tener que ocupar puestos en las amistades o, en este caso, pues, allegados o familiares. Creo que la gente tiene derecho por mérito propio, por sus estudios, por sus capacidades a obtener o un trabajo en el municipio o algún contrato si realmente esta empresa lo merece y está dando, pues, algo positivo para la ciudad. Correcto, porque hay discriminación, obviamente. Se discrimina a las mujeres, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo discriminación a los niños cuando no les damos lo que necesitan para la escuela. Entonces, el proceso de inclusión a las personas de la tercera edad. Sí, totalmente. A las personas con poca movilidad, a las personas que están en sillas de ruedas, no son tomadas en cuenta. O sea, hay una ley, obviamente, que ya obliga a las empresas a tener siempre una persona, pero no es porque nazca. Entonces, yo creo que ya debe haber una ordenanza, inclusive, para que las empresas privadas puedan darle más espacio a la juventud y a todos, ¿no? A la juventud, a las personas también. Yo siempre escucho y me da mucha pena saber, y te digo, en carne propia, gracias a Dios, me ha ido bien, pero hubo una época en la cual, como toda emprendedora o empresaria, pasé por un momento también difícil en el cual dije, voy a ver si consigo un trabajo. Y siendo Rocío Serrano, por decirlo así, con toda humildad lo digo, con una carrera ya establecida, se me hizo difícil. A partir de los 40 años, es complicado que alguien pueda tener, así tenga toda la capacidad del mundo, obtener un trabajo. Y ustedes lo saben, ¿no? Es algo que yo me estoy inventando, es la realidad que vivimos. Entonces, esto es una realidad que hay que cambiar, hay que ver la manera de darle oportunidades a todos, hay que dar ese espacio. Y yo quiero apoyar muchísimo también al emprendedor o emprendedora. Sí, yo quisiera, perdón que interrumpa Rocío, sabes que en el tema de la comunicación, el tiempo es oro en televisión y en radio, el tema del emprendimiento, que es tan importante en su plan de trabajo, Rocío, que me parece interesantísimo. Bueno, justamente en pandemia usted se dio cuenta que mucha gente, y me incluyo, yo tuve que en este caso asociarme con mi hija, que tenía la facilidad de hacer postres, y me acuerdo que ella hacía los postres y yo era la que hacía el marketing y la que entregaba también los postres, porque eso tuvimos que vivir en pandemia. Mi escuela obviamente no estaba funcionando, tuve que cerrar todas las escuelas, tuve que liquidar mucha gente, entonces fue un momento difícil para todos, nuestros bolsillos se vieron golpeados, entonces nació este emprendimiento con ella y así nacieron también muchos emprendimientos, pero asimismo como nacieron muchos emprendimientos, luego, cuando ya todo se normalizó, también muchos ya, por decirlo de alguna manera, se quedaron hasta allí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Falta apoyo. Falta apoyo porque lo que sucede es que mucha gente cuando empieza, uno cuando es emprendedor y recién está iniciando una carrera en el mundo de los negocios, no tiene dinero para contratar un contador que te maneje. Ni tampoco es sujeto de crédito. No, pero mucho menos, ¿no? Mucho menos. Porque no tienes la experiencia, no tienes la historia crediticia. Entonces, ¿qué se necesita? O sea, precisamente ese apoyo que vaya completo, o sea, una capacitación integral para que esta persona tenga conocimientos, por ejemplo, si tiene talento para, en este caso, la repostería, tenga su título, tenga su diploma, que lo avale, tenga también, y eso se lo puede hacer con la empresa privada, con las universidades, llegar a convenios con facilidades o dar un espacio que sea también, en este caso, que es lo que yo propongo gratis para la gente que tenga, pues, las ganas de salir adelante. Tal vez no pueda ayudarse o incentivar tal vez a todos, pero que sí se haga en su gran mayoría y que esto sea una prioridad, que sea una prioridad, que sea tomado como una prioridad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que queremos? Trabajo. Y si no hay trabajo fijo, entonces hay que apoyar a estos futuros empresarios, porque uno empieza como emprendedor, pero si a uno le va bien, ya luego es empresario y es una cadena porque ellos luego dan trabajo a los demás. Entonces, hay que motivarlos, hay que incentivarlos. En el caso de los vendedores informales también, o autónomos, ya basta de maltrato. Yo no estoy de acuerdo. Gracias a Dios existe ya una ley que no permite que decomisen sus productos o alimentos, pero imagínate cuántos años hemos tenido que esperar. Sí, Rocío. Pero es un maltrato terrible, ¿no? Totalmente. Eso quería preguntar, Rocío, porque en otras ciudades del mundo, mucho más adelantadas que nosotros en las partes sociales y económicas, los vendedores informales son parte del turismo, ¿no? De la parte económica. ¿Qué pasa en el Guayaquil? Que usted va a ser alcaldesa, si usted llega a la alcaldía. ¿Qué pasa en Guayaquil? Que se persigue a los vendedores. ¿Por qué no se los capacita? ¿Por qué no se los organiza? Y los maltratamos, ¿verdad? Exactamente. Mira, eso yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Hay videos virales que se han hecho. A mí me parece totalmente denigrante. Me parece un acto inhumano y tengo que decirlo con toda la franqueza y la sinceridad que me caracteriza. No puede uno tratar al ser humano así, al ciudadano que sale a trabajar. Yo te digo la verdad, aplaudo a los vendedores informales. ¿Por qué? Porque en lo personal te digo, independientemente de que sea candidata, yo los admiro. Porque ellos salen con sol, con lluvia a trabajar. ¿Y qué pasa? Que si ellos no venden ese día, no comen ese día. No comen, así es. Entonces, ellos viven del día a día, salen a trabajar, no salen a delinquir. Entonces, yo veo que aquí se les da garrote, se les da maltrato, se los humilla, son vejados. O sea, realmente ellos no se sienten parte de Guayaquil, se sienten más bien relegados. Podemos incorporarlos al quehacer productivo de Guayaquil. Claro que sí, como usted mencionó, tras cámaras estamos conversando un ratito, y en México, por ejemplo, tú los ves trabajando en las calles, pero son muy cordiales. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que capacitarlos a ellos también, en cuanto al servicio al cliente, la atención. No solamente a la gente de aquí de Guayaquil, a los que vienen de otros cantones, al extranjero, que sean bien atendidos. Hay que en este caso censarlos para saber cuántos exactamente hay. Vendedores informales hay que carnetizarlos para que ellos tengan una identificación, para que cuando también alguien compre lo haga con más confianza. Necesitamos un censo, ¿no? Claro que sí. Un estudio. Un estudio, ¿no? Por ejemplo, otro de los problemas que la alcaldía debería asumir y asume debería ser el tema de la discriminación fruto de las drogas. Hay muchos jóvenes, ¿verdad? Otro tema delicado. Rocío, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, en plena calle de Medio Octubre, la gente, los niños, los jóvenes, inhalando esa droga. Se me parte el corazón. Me tocó presenciar el otra vez justamente un jovencito menor de edad, obviamente, y yo no veía que estaba así. Yo le decía a la persona que estaba al lado mío, uy, por favor, vamos a ver qué le pasa. Le dice, no, 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 no te acerques, me dijo. Está drogado. Y le dije, no, pero yo lo veo que... Rocío está drogado. Me dice, cuando ellos están drogados es muy peligroso acercarse porque no sabes cómo va a reaccionar. Ya en alguna ocasión me dijo, yo me acerqué a uno y se comportó agresivo. Entonces, no te acerques. Oye, me sentí tan impotente porque no pude hacer nada. Efectivamente, ya me entró el temor. ¿Qué hay que hacer? Primero, yo en mi plan de trabajo ofrezco, en este caso, centros de rehabilitación, pero no quiero que esto quede solamente allí. Primero, hay que considerar que un centro de rehabilitación privado es muy costoso. No está al alcance de la gente que no tiene ni trabajo, muchas veces menos por un saldo básico. No alcanza porque es muy costoso abrir más centros de rehabilitación. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? Que aparte de que tengan toda la capacitación con los especialistas, tengan también un apoyo muy fuerte en la parte de psicología, en la cual se les pueda fomentar a ellos la seguridad, se les pueda fomentar también, ¿por qué no?, con motivadores el amor propio, la fe, la esperanza. Porque son personas que muchas veces se meten al mundo de las drogas por muchos factores. Vienen de hogares disfuncionales, vienen también de hogares en los cuales no son precisamente hogares, sino más bien ellos ven el maltrato entre padre o madre o son fruto de esos hijos abandonados de padres que se van o migran a otros lados, ¿no es verdad?, y se han criado sin amor. Entonces, realmente hay muchos factores y yo lo que quiero es integrarlos a la sociedad. ¿Cómo? Hablando o llegando a un convenio a través de una ordenanza con la empresa privada para que sí que bajarle impuestos, se le bajen los impuestos, pero que ellos consideren a jóvenes que han salido de los centros de rehabilitación para que no sean marginados, sino que sean tomados en cuenta y que sean realmente reinsertados a la sociedad. Rocío, hay algo que yo nunca he entendido. ¿Cómo es posible que existan tantas organizaciones de la sociedad civil, ONGs, entre comillas, que han hecho y que hacen ese trabajo? Yo en este momento estoy pensando en mi amigo Patricio Matamoros, que lo tuve en algún momento aquí, y es un hombre que trabaja incesantemente por rescatar a los chicos de la calle. Yo lo que quiero decirles es, ¿por qué la alcaldía no coordina a estas organizaciones que ya tienen años haciendo esto? Tomarlas en cuenta, así es. Cuando quieren crear de cero un proyecto cuando realmente hay... Y hay gente que lo ha venido haciendo de buen corazón. Correcto. ¿Por qué no se hace algo? A eso voy con la inclusión en todos los sentidos. Sí, la inclusión. Y hay que avanzar. Es decir, como usted ha dicho algo muy inteligente, y es personas que ya se han venido dedicando, que ya lo han venido haciendo con éxito, tomarlas en cuenta. O sea, realmente aquí falta integrar la sociedad como tal. Debemos reunirnos, hay que hacer una asamblea nacional, por decirlo así, local en este caso, en la cual se han considerado inclusive los dirigentes barriales, que son totalmente marginados. ¿Quién es mejor que ellos para conocer lo que sucede en su barrio, en su parroquia? Ellos son los que están al tanto. Entonces, reunirlos y poder tomarlos en cuenta, y con ellos inclusive poder tomar decisiones. No solamente uno, o el equipo cerrado, o la argolla, sino el pueblo, la gente, la ciudadanía que quiere ser tomada en cuenta y que quiere que su voz sea escuchada. Amigos y amigas, lo que estamos escuchando ciertamente nace del corazón y del cerebro de una mujer inteligente que quiere hacer algo y que de plano puede hacer algo. Porque, por ejemplo, mientras los alcaldes y alcaldesas y prefectos se queden en el reducido grupo que los asesora y no salgan a servir a la gente, pero no regalando cosas o dando abrazos. Dádivas. Dádivas. Sino más bien integrando a esos grupos sociales que están haciendo el bien hace años, las juntas parroquiales, los barrios, y hacerlos partícipes hasta descogitamiento de los presupuestos para que no haya el lleve famoso, ¿verdad? Hay tanto por hacer, querida Rocío. Y los sectores rurales, que están tan abandonados, créanme. Yo estaba visitando desde hace mucho tiempo, no solamente ahora por mi trabajo, por la comunicación, por la labor social, y ahora obviamente también en campaña, y me dicen, Rocío, es impresionante, acá no llega la ayuda. Tenguel, por ejemplo. Ellos no se sienten, son un sector rural, no se sienten parte de Guayaquil porque dicen que no se ve la obra ya. Sí aquí en Guayaquil mismo, o sea, es parte de Guayaquil me refiero, pero aquí en lo que estamos juntitos no se ve en muchos sectores. Imagínense, ya están totalmente abandonados y es la queja y el clamor. Entonces hay que trabajar, y también en el semillero. O sea, está bien que, ok, perfecto, se dé las tablets. Es una ayuda, no vamos a decir que no. Es una herramienta de trabajo, pero vamos más de fondo. Hay que preparar a la niñez y a la juventud en valores, en capacitación, en arte, en deporte, en cultura. Rocío, ahí voy a otra pregunta, ¿no? Claro, el municipio de Guayaquil, el que usted va a dirigir, porque usted es candidata a alcaldesa, ha estado repartiendo tablets y todo lo demás. Sobre todo ahora. Como diría una candidata que estuvo acá, esa es la parte reactiva. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos el seguimiento del aprendizaje? Es decir, es lo mismo que nada. Por eso yo les propongo. Hasta las venden las tablets. Sí, yo les propongo, se la lleva el papá drogadicto. Claro, claro, claro. Yo les quiero proponer a los candidatos, ahora que está Rocío, le propongo, ¿por qué el municipio no se hace cargo de la educación inicial de los niños en Guayaquil? Que pida esa competencia, de manera que podamos asegurar que todo niño de 0 a 8 años en Guayaquil no tenga desnutrición, pues mi querida amiga. A mí se me parte el alma. Y esa es una realidad, esa es una gran realidad. Hay niños que no tienen buenas calificaciones, pero, a ver, ¿cómo les vamos a exigir a niños que no vienen ni siquiera desayunando, que a las 10 de la mañana ellos ya están durmiéndose, pero no por el cansancio, por la debilidad. Hay mucha desnutrición infantil en el país entero. Uno de cada tres niños tiene desnutrición aguda. Y uno de cada cuatro es desnutrición crónica. O sea, irreversible, ya se perdió. Sí, es un problema grave. ¿Cómo es posible que los municipios no hagan eso? Ojalá que en el municipio liderado por Rocío Serrano sí se dé importancia a la educación inicial. Niños de 0 a 5 años, a las que se les puede dar buena educación y buena alimentación. Pero decimos, Rocío, si los presos tienen tres comidas diarias con nuestro dinero... Ahí nomás hay que sacar... ¿Por qué no a los niños? Exactamente. Y mire, justamente yo tengo mucho el apoyo o el incentivar más bien a las mujeres a que salgan adelante, a que trabajen. Hay muchas madres solteras, muchas, 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 y yo soy una de ellas, que no tienen esa ayuda del papá de nuestros hijos. ¿Y qué nos toca? Hacer de mamá y de papá, no solamente en la parte moral, en el día a día, sino también en lo económico. Nos toca multiplicarnos y hacer las mujeres pulpos, vender mercadería, hacer de todo un poco honradamente para salir adelante. Yo quiero apoyar a esa mujer emprendedora ¿cómo? Dándole las facilidades para que tengan espacios, guarderías, para que sus niños puedan estar bien cuidados, bien alimentados, mientras la madre ejerce su trabajo. Porque esa es otra cosa, que las mujeres se sienten limitadas porque tienen que, obviamente, cuidar a sus niños. No hay con quién dejarlos. Ahora, en esta época, tampoco se puede uno confiar de cualquier persona. Hay que tener mucho cuidado con los niños, niños y niñas. Entonces, es difícil y necesitan todas las mujeres ese apoyo que es súper importante. Sin contar con lo que también la gente se queja mucho en los recorridos que vengo escuchando y es la parte de la movilización, del transporte. Ahora hay mucho, pues, las quejas de que van como sardina en lata, es la expresión popular de la gente, que tú vas así apretadito y, obviamente, te roban, ¿verdad? O van, de alguna manera, rozándote las partes íntimas. Eso es algo duro, feo decirlo, pero es la realidad que viven todas las mujeres cuando se suben a la metrovía. Me ha tocado, de hecho, subirme, ahora último, obviamente, lo he hecho como a propósito, por decirlo así, para vivir en carne propia la realidad de todo lo que me cuentan. Y, efectivamente, es horrible. O sea, tú vas súper apretado, vas incómodo, tienes que ir parado en horas pico porque no hay asiento y, de paso, tienes que ir como sauna. O sea, aparte de que tenemos el clima, la verdad, de nosotros, que de por sí hace calor, no están, pues, las condiciones, no están climatizados esos transportes. Entonces, se ofrecieron al principio siete troncales, de las cuales solamente tres están funcionando y hay muchas unidades que están en un canchón, en una bodega, están dañadas y algunas de las que están funcionando ya hay muchas denuncias en que están dirigiéndose de un lado a otro y se quedan dañadas. Tienen que parar y hacer transbordo. Entonces, ¿hasta cuándo? Hay prioridades. Yo vi en el debate a la doctora Viteri con quien guardo un profundo respeto. No tengo en absoluto nada que decir en lo personal de ella, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas en cuanto a su administración que es muy distinto. Entonces, hay prioridades. Yo escuchaba en el debate asombrada ver el Guayaquil que ella nos mencionaba y era un Guayaquil que era el paraíso, pues no. Pero digo, hay que decir la verdad de lo que está sucediendo y yo creo que eso como siempre digo no podemos engañarnos. O sea, lo que estamos viviendo en el país, en la ciudad de Guayaquil sobre todo, es la inseguridad, la corrupción, la falta de servicios básicos y también la falta de cultura ciudadana porque hay que capacitar también a la gente para que sea parte de este cambio positivo que se debe y urge en Guayaquil. Bueno, verán ustedes que tenemos agenda inacabada, tenemos muchos puntos que se nos quedan en el tintero como diría mi abuela para conversar con Rocío Serrano. Hay prioridades y hay cosas de las cuales sabemos, las paredes pintadas, hay uno de los tantos ejemplos que no es una prioridad. Gracias Rocío por estar aquí, realmente ha sido un gusto poder conversar de los planes que tiene Rocío Serrano cuando llegue a ser alcaldesa de Guayaquil y amigos y amigas, verán ustedes que hay tanto por hablar, sobre todo, consíganse buenos asesores, pues señores, a los candidatos y a la alcaldesa, los asesores los hacen quedar mal porque no proyectan el Guayaquil que queremos. La realidad, la realidad. Bueno, quiero también aprovechar para agradecer a este prestigioso canal que ha sido mi caso también durante mucho tiempo, a One Plus, a todo el equipo de producción y bueno, por supuesto, a usted doctor, por la apertura, por sus palabras de aliento. Como usted decía, bueno, se escucha bonito el ser alcaldesa de Guayaquil. Yo no sé qué vaya a pasar, obviamente, cuando uno ingresa a una contienda política, en este caso, va con toda la ilusión, con todas las ganas de ganar. No pierdo la fe, no pierdo la esperanza. Yo siempre digo que en el amor, en el fútbol y en la política nada está dicho sino hasta el final. Puede ser que sea la gran sorpresa de estas elecciones, como puede también que ojalá no pase lo que se especula ya que es un fraude electoral. De hecho, muchos de nuestros líderes de diferentes partidos políticos se están uniendo para tratar de que esto no exista porque ya se habla y se han dado muchos indicios desde que vimos la publicidad ya anticipada que el CNE no hizo nada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo siempre digo Dios tiene la última palabra y por supuesto ustedes, ciudadanos, en todo caso, tienen en mí un rostro nuevo en política, alguien que de corazón quiere servir y que va con toda la buena voluntad a hacer las cosas que se deben hacer y tomar en cuenta las prioridades de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Soy Rocío Serrano, candidata a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido de Sociedad Patriótica Listas 3. Muy bien, amigos, gracias por habernos escuchado aquí en este programa y visto a través de las redes, sobre todo en Instagram, a Rocío Serrano, candidata a la Alcaldía de Guayaquil. Soy su amigo Roberto Briones Jiménez. Hasta pronto, amigos.